Outlook 2016 provee varias opciones para responder mensajes de correo electrónico. Al seleccionar un mensaje de la lista, iremos a la sección Responder en el menú de cinta. En principio, tenemos cinco posibles opciones para responder un mensaje. Responder abre una copia del correo en el área de lectura en modo de edición. El menú de cinta muestra ahora las herramientas de redacción con las opciones de formato de texto. La opción de responder solo agrega la dirección de la persona que envió el correo, es decir, al remitente, aunque podemos elegir a más personas para agregar en los campos con copia y con copia carbón oculta. Escribiremos nuestra respuesta en la parte superior del mensaje. Es una buena práctica dejar el texto del correo anterior después para dar contexto y un flujo más claro de la conversación a nuestros destinatarios. La opción Responder a todos es idéntica a la función de responder, excepto que agrega todas las direcciones en los campos para y con copia del correo original. Usaremos esta opción cuando estemos intercambiando mensajes con un grupo de personas. La opción Reenviar hace lo mismo que las anteriores, pero no agrega ninguna dirección a los campos de destinatario. Esta función se utiliza cuando queremos enterar a una persona del contenido del correo, pero sin que los destinatarios originales tengan una copia. La opción de Responder con una reunión abre una nueva ventana, que es muy similar a la de responder el correo, pero con controles de fecha para agregar un evento. Podemos agregar una ubicación y definir las fechas y horarios de inicio y finalización de la reunión, además de agregar una nota. Los remitentes recibirán una notificación que podrán agregar a su calendario. La última opción es Reenviar como Datos adjuntos, que crea un nuevo correo con el mensaje seleccionado agregado como un archivo adjunto. Al recibirlo, los destinatarios podrán abrirlo y ver su contenido usando su cliente de correo. Al escribir, responder o reenviar un correo desde Outlook 2016, contamos con herramientas muy completas de redacción para dar estilo a nuestro mensaje. Al escribir un correo, veremos en el menú de cinta, en la parte superior de la ventana, varias opciones en la sección Texto básico para dar estilo a nuestro texto. Antes de usarlas, debemos revisar el formato en que enviaremos nuestro correo. Seleccionaremos la pestaña Formato de texto y veremos que tenemos tres opciones de formato. HTML, Texto sin formato y Texto enriquecido. El texto sin formato es la opción más simple, y lo usamos cuando queremos enviar un texto sencillo y asegurarnos de que es compatible con todos los clientes de correo que pueden usar nuestros destinatarios. Notemos que al seleccionar esta opción, las funciones de formato en el menú de cinta quedan desactivadas, tanto aquí como en la pestaña de mensaje. Si al escribir una respuesta a un correo las opciones de estilo están desactivadas, es porque el remitente nos envió un correo sin formato, y Outlook busca responder de la misma manera. El Texto enriquecido es una variante del texto sin formato que admite algunos estilos en el texto. Fue uno de los primeros formatos de estilos soportados por clientes de correo y aún es utilizado para asegurar compatibilidad con clientes de correo antiguos o limitados. Finalmente, la opción HTML aplica estilos que utilizan el formato de construcción de páginas web. Los correos con estilo HTML tienen estilos y funcionalidades extras como la capacidad de agregar ligas de hipertexto en el cuerpo del correo. Para hacerlo, seleccionaremos una sección del texto e iremos a la pestaña de Insertar en el menú de cinta y seleccionaremos Hipervínculo. Veremos una caja de diálogo en la que podemos escribir la dirección web de una página o sitio a la que queremos hacer referencia. Al agregarlo, el texto se volverá azul y se le agregará su rayado, indicando que se ha convertido en un hipervínculo. En la pestaña Insertar del menú de cinta, veremos muchas opciones sobre contenido que podemos agregar a nuestro mensaje, como tablas, imágenes, formas, gráficos de Smart Art, gráficos de datos e incluso texto de WordArt. El modo de edición de textos en Outlook en formato enriquecido utiliza los mismos controles y funciones de edición que tiene Word 2016 para dar una apariencia cuidada y profesional a nuestros mensajes. Y como vemos, los programas de Office 2016 no existen aislados, sino que comparten funcionalidades entre ellos. Los mensajes de correo electrónico pueden utilizarse como un sistema sencillo de votación. Outlook 2016 incluye funciones para agregar botones de votación sencillos en los mensajes. Para agregarlos, crearemos un nuevo mensaje de correo y seleccionaremos la pestaña Opciones en el menú de cinta. En ella, encontraremos el control Utilizar botones de voto. En esta opción podemos ver tres opciones. Una de aprobar o rechazar, otra de sí o no, y otra con tres opciones de sí, no y quizás. Seleccionaremos la tercera. Podemos ver que Outlook ha agregado a la ventana del mensaje la leyenda, ha agregado botones de voto en este mensaje. Los botones son invisibles y no se incluyen en el cuerpo del correo por seguridad, para que una persona no autorizada no pueda ver las opciones después de la votación. Así que debemos asegurarnos de agregar suficiente contexto en el cuerpo del correo para que los destinatarios tengan información suficiente para elegir. Enviaremos el mensaje a nuestra otra cuenta de Outlook para ver cómo funciona. En la ventana de lectura podemos ver una leyenda que indica que el mensaje incluye botones de voto. Al dar clic en este mensaje, podemos ver las opciones que agregamos previamente. Seleccionaremos Sí, y a continuación veremos una ventana en que Outlook nos pregunta si deseamos enviar la respuesta inmediatamente o si queremos modificarla. La enviaremos en este momento. En la otra cuenta de correo, hemos recibido un correo automático con la opción del voto del destinatario en el título del mensaje y con la leyenda con la respuesta abajo. Podemos crear sistemas de votación más personalizados y más complejos. Si creamos otro mensaje y vamos a las opciones de botones de voto, seleccionaremos la opción personalizado. Aquí, el texto de cada opción está separado de los demás por un carácter de punto y coma. Agregaremos una opción personalizada, asegurándonos que las opciones estén separadas por puntos y coma. Al cerrar la caja de diálogo, seleccionaremos de nuevo la opción de botones de voto y podremos ver que nuestra nueva opción se encuentra aquí, lista para ser agregada. Debemos recordar que este sistema de votación es exclusivo de Outlook. Si enviamos estos botones a un destinatario que utilice otro cliente de correo electrónico como un cliente web, no podrá interactuar con los botones. En estos casos, es una buena práctica agregar instrucciones adicionales para que esos destinatarios puedan responder por otra vía. Gracias. 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 Gracias.